Dos comisiones ocasionales legislativas que llevarán adelante el tratamiento de la enmienda constitucional para limitar funciones del Consejo de Participación Ciudadana y también una investigación sobre los hechos de violencia suscitados durante el paro nacional. Sin perder más tiempo y apenas acabado el pleno en el que se aprobó la conformación de ambas comisiones, estas se pusieron a trabajar. Lo primero en la agenda fue elegir a sus respectivas autoridades. En la Comisión de Enmiendas no hubo mayor novedad. Elizabeth Cabezas fue electa como presidenta y Vilma Andrade como su vicepresidenta. Esta comisión tiene como objetivo tratar tres propuestas de enmiendas. Obviamente la que tiene mayor peso y relevancia por la trascendencia de la misma tiene relación con la designación de las autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No cabe duda para ninguno de nosotros que este diseño institucional llevó a la debacle institucional y no solo a eso, sino que yo creo que son los responsables de la corrupción. Mientras tanto, en la comisión multipartidista que indagará en los próximos 30 días los hechos ocurridos alrededor del paro nacional, la decisión fue unánime por Fernando Burbano como presidente y Jaime Olivo como vicepresidente. Nuestro objetivo es que brille la verdad, que se haga un ejercicio de justicia y en el caso que se demande, que exista reparación. Esta comisión tiene planificado iniciar con una serie de comparecencias desde el próximo lunes. Convocaremos, como yo lo he planteado, a todas las voces, a todos los implicados, a todos los que tienen algo que decir para que la Asamblea sobre todo ofrezca un informe objetivo. El informe que salga de aquí podría llegar a otras instancias de control, como Fiscalía o Contraloría, para determinar las respectivas responsabilidades en la ola de violencia que hizo temblar Ecuador durante 11 días. Informo, Carol Navasante.